Giovanni Parra, Antonio, bienvenido al Café Picante, muchas gracias, feliz, Giovanni Parra, mucha gente lo conoce, otra no, yo lo conozco y sé que es un talento gigantesco en el campo de la música, con una historia de tango y de bandoneón y una vida musical que tiene muchas aristas y es de lo cual vamos a hablar, y ya van a ver al final la sorpresita que les tenemos, Giovanni, la musicalidad, la primera infancia, los primeros tiempos, cómo nació en ti, cómo te la pillaste que eras músico, en el buen oído, etcétera, etcétera, ¿cómo fue el proceso? Bueno, casualmente por mi lado no fue influencia familiar, o padre o madre, fue por el colegio, yo estudié en el colegio, no era señora de Nora de Fantema, de la policía, que desde hoy, yo soy HP, hijo de policía. Ah, tu padre es policía. Sí, mi padre fue agente de la policía y en ese colegio, acá en Bogotá hay tres, y en uno de esos colegios, en el colegio de Fátima, estudiamos los hijos de los agentes, ya ese grado no existe, ahora son patrulleros, pero bueno, ahí estudié yo, hay otro para hijos de oficiales, pero es particularmente en el Fátima, tenían un bachillerato musical, estaba el bachillerato académico y uno tenía opciones, uno podía estudiar comercio, dibujo técnico, mecánica, electricidad, yo me fui por el lado de la música. Y no solamente era para trabajar en una banda de guerra, ¿no? No, para nada, no. Música. Veíamos, es más, eso se llamaba modalidades, eso era más importante aún que toda la parte académica. En la mañana veíamos el bachillerato académico y por la tarde veía materias teóricas, empecé a tocar el tiple, fue el primer instrumento, después la guitarra, en octavo, en noveno la bandola, como que cada año íbamos viendo varios instrumentos, especialmente los de la zona de la región latina. Te iba a decir, en ese momento tu interés era la música colombiana, de las cordilleras, el bambuco, el pasillo, la guabina. El interés digamos que fue, llegó en paracaídas por lo que yo iba estudiando, en realidad sí hay una influencia directa en mí, mi hermano mayor, mi hermano mayor que también pues estudiaba en el colegio, estudió música y yo lo vi al tocar la guitarra y me parecía chévere, como que buenísimo eso, después lo vi tocando el acordeón que por ahí llegué al bandoneón y yo decidí estudiar música porque me gustaba ver a mi hermano tocar la guitarra, él tiene un trío hace casi 30 años, toca boleros, el trío campeón. Y me gustaba mucho verlo tocar y por eso, por la influencia de mi hermano verlo tocar, empecé a estudiar y pues veía lo que se veía en el pensum del colegio. Giovanni, pero más chiquito y tú, cuando uno empieza a tener memoria, a los 4, 5, 6 años, la música estaba ahí, o sea, ¿te gustaba oír música, te gustaba hacer percusiones? No mucho, lo que escuchaba mi hermano, mi hermano me llevaba 5 años, entonces lo que escuchaba mi hermano, los tríos, bueno, hay un tío que toca el acordeón vallenato, empíricamente, y yo escuchaba algunos vallenatos, especialmente Boveda y sus vallenatos, algunas músicas que le gustaban. Mi papá, me acuerdo que mi padre en los paseos ponía un cassette de música cubana, el carretero, bueno, todo eso, entonces esos son los recuerdos que yo tengo, que seguramente después tuvieron una influencia. Bueno, y luego haces una transición un poco, ya no, una contradictoria, de un colegio de la policía a la universidad pública, a la universidad pedagógica, que es una universidad contestataria y sabemos lo que es, ¿cómo fue ese tránsito? ¿Ya estudiar música? Sí, bueno, en el transcurso del colegio, del estudio de música, yo pensaba que no iba a estudiar música. Ah, no, mi papá me tenía muy influenciado para seguir la carrera militar. Casualmente, en el colegio yo presté el servicio, el Ministerio de Defensa, durante 3 años, tomó la decisión que en los colegios de la policía no eran colegios militares, yo no iba a unirme nombrado de estas cosas, pero para los hombres hice un plan que podían durante 3 años, de 9 a 11, hacer, prestar el servicio militar en la Escuela General Santander, la que queda ahí justamente al lado de mi colegio. ¿Cómo qué? ¿Como guachieres? Simplemente íbamos como a tomar instrucciones de policía, instrucciones militares, y ya, y cuando yo me gradué en 11 me dieron el diploma y la libreta militar, digamos que no gasté ese año de más. Claro, de buena, sí. Y, pues, mi padre me llevaba todos los sábados, me decía, esto es lo mejor, la mejor profesión, además, como él fue agente, pues el sueño de los agentes es que sus hijos oficiales sean oficiales. O suboficiales, por lo menos. Sí, y, pues, la música me estaba pareciendo como compleja, la verdad, es decir, que tocaba estudiar todos los días como para mejorar, y no solamente estudiando todos los días había el proceso, sino que uno estudia todos los días y al mes se ve el proceso, a los dos meses, me estaba dando la verdad como pereza. Sí, pero eso fue gracias a un profesor del colegio, en 11, empecé a estudiar el acordeón. Ah, ya, 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 acordeón. Sí, en el colegio ya no enseñaban, no estaba dentro de las materias, pero el profesor, yo, como mi hermano tocó, yo empecé a estudiar el acordeón, me pareció interesante, empecé a tocar tarantelas italianas, música francesa, y bueno, y de ahí mi profesor me dijo, no, usted, ¿qué va a hacer policía? Hernando Cotrino, mi profesor, me dice, estudia acordeón, y empiezo a averiguar, y está el maestro Lassi de Romero Mesa, de gran influencia en mí, que dictaba en la universidad pedagógica, en la única universidad donde se enseñaba en ese momento este instrumento, y por eso entré a la pedagógica. Porque en la nacional eso era, en el conservatorio todo era sinfónico. Exactamente, entonces la entrada a la pedagógica netamente tiene que ver con el interés de estudiar el acordeón, el acordeón clásico, si ya lo llaman, o acordeón piano, porque en la parte tiene un teclado, que es muy distinto al acordeón con el que se toca la música vallenata. El de botones. Sí. Y que los hay grandes, los hay pequeños. Exactamente, y por eso entré ahí a mi amada universidad pedagógica, educadora de educadores. Y hiciste, claro, para ser profesora, además de músico, ¿no? Pero hiciste un tránsito hacia la adaptación de lo que significaba una universidad pública, un muchacho que venía pues de una influencia policial. Sí, especialmente me acomodé bastante porque yo venía del estrato 2 también, sobre yo no hubiera podido pagar, o mis padres no hubieran podido pagar un curso, una universidad privada. Claro. No, entonces también como que me sentía también en mi salsa, económicamente también era lo que podía y después mirando en el retrovisor, si hubiera tenido los medios económicos, también me hubiera encantado estudiar en la universidad pública. ¿Saldamos de esto de una vez? ¿Ejerció sobre ti alguna influencia política a la pedagógica? Sí, ya estando ahí, sí, claro que sí, claro que sí. O sea, usted no es propiamente de derechas, no, ni de centros, zurdito, más bien zurdito. ¿Y en la música, derecho, normal? Me gusta mucho el color del timbre en la izquierda, pero... Los bajos. Los bajos. Pero en el bandoneón también se hacen muchas melodías en la izquierda. Pero bueno, tiene mucho que ver la universidad y la profesión, el ser artista. Otro tránsito, Giovanni. No es que sea un instrumento muy común en Colombia, a pesar de que hay una historia de tango fuertísima, empezando por Gardel y toda una sucesión de fenómenos que han hecho que Colombia sea un país tanguero, pero ¿cómo pasas del acordeón y cómo descubres el bandoneón? Bueno, por un personaje que esta semana recientemente cumplió años, bueno, ya no está en este mundo, pero cumplió años 103 años, Astor Piazola, el bandoneón de marzo. Más grande músico argentino de todos los tiempos. Tocando el acordeón en la pedagógica con el maestro Lassie Romero. Sí. Bueno, me intereso mucho por las músicas heredadas de mi maestro. Especialmente, bueno, las músicas populares europeas, pero a él le encanta la música del barroco, del periodo barroco, especialmente Händel. Entonces estaba tocando esa música de Händel en adaptaciones de conciertos de órgano para el acordeón. A él me gustaba muchísimo, pero era el gusto heredado, como que no había mucha identidad ni en ese gusto, aunque me gustaba, me gusta, me influenció mucho, pero en un momento me puse a buscar música que me atrajera a mí, es decir, un rockero o alguien que le gustan los boleros. Pero tenías una base de la enorme complejidad del barroco y siendo Händel, pues, de la apoteosis ganderiana. Sí, la base que me estaba dando el maestro Lassie y, por supuesto, el estudio académico en la universidad. Y me pongo a escuchar música, me pongo a escuchar tango, digamos, el primo lejano. Se parecen, lo confunden con una acordeón, pero son, digo, lejano porque son bien distintos. Ahora con el bandoneón les contaré. Y empiezo a buscar música. No me interesó mucho el tango, el tango que se escuchaba en Colombia. Me parecía, como se dice o como dicen en Argentina, música de viejos, la sonoridad vieja, no una sonoridad interesante en ese momento por desconocimiento. Sí, era la mironga tradicional de la época, de los años 20, 30. O la música que incita a la cantina o a beber. Bueno, en ese momento no me interesó. Pero estaban ahí ya en tu vida Disépulo y Troilo, por ejemplo. Todavía no, todavía no, nada, nada. Pero llegó que a su crecimiento total. Le gasté por lo alto. Y algún día ahí, yo estudiaba ahí en la sede de música, es en el barrio El Nogal, 78 con novena. Quedaba muy cerca la discotienda Tower Records. ¿Cómo no? Bueno, ya no es publicidad porque ya no existe. No, discos ya casi no, aunque por acá tenemos uno. Y voy a escuchar, llego allá, compraba discos. Me acuerdo de mi mamá, cada vez que yo llegaba con un disco a la casa, ese disco se lo entrega mañana el señor del bus, que literalmente yo tenía nada, para las fotocopias para el bus. Y no man, yo no sé cómo compraba discos. Al comienzo no los compré, habían unos audífonos ahí que uno ponía. Y oía, sí, escuchaba y Piazola me volvió, me volví fan, hincha, como los argentinos en esa época dorada del tango, años 40, 50, que lo que le gustaba eran hinchas furibundos. Como que este me gusta y este no, era el fútbol. Exactamente. Entonces, eso. O sea, eras un barrauraba piazoliano. Exacto, y lo soy aún. Y es una música que me enganchó hasta el día de hoy. Y por Piazola me gustó el tango, que es tango también. Piazola hace parte, no es una isla aparte, como lo describen muchas veces. Hace parte de esa historia, de esa tradición. Parte de lo que nos gusta a los piazoleros. Entonces, todo el tango que hay en esa música, Piazola tocó con Troilo a los 19, 20 años, arregló para su orquesta. Entonces, hay muchas de esas músicas, de esa música que tiene Astor, que bueno, además de tener a Stramisky, a Abel Abarth, tiene a Troilo, tiene a Paulieze, tiene a Gobi, a Salgan. Entonces, bueno, esa fue mi puerta de entrada al tango y al bandoneón. ¿Uno puede hablar de Piazola como el tango clásico? ¿Conociste a Astor y Piazola? No, me hubieran cantado. Él fallece en el 92 y yo lo conozco en el 2001, 2002, conozco su música. Ya, y hay un proceso que es interesante porque la pasión te condujo al movimiento, al viaje. De repente, sé que resultas en Buenos Aires, que debe ser para ti como una especie de meca, evidentemente es la meca del tango. ¿Cómo fue esa partida? Bueno, o esa partitura. Sí, cuando llegué a Piazola, tengo el acordeón, empiezo a tocar música de Piazola en el acordeón y ya empiezo, bueno, esto suena bien, pero parecido. Yo no quiero que suene parecido, quiero que empiece a sonar un bandoneón. Empiezo a conseguir un bandoneón, lo consigo en la esquina del tango, ese lugar tradicional que ya no está ahí, en la séptima con el partido. Sí, en el 29. Exactamente. Y bueno, lo consigo, no servía para nada el instrumento, como al año de haberlo conseguido, estoy hablando de hace 20 años, viene el maestro Daniel Vinelli, que tocó con Astor Piazola en su última agrupación, en el Sexteto. Lo conozco, toca acá en el centro, en la Tadeo. Recién han inaugurado ese teatro, me le entro en el camerino. Yo tenía un CD del concierto de Piazola interpretado por el maestro Vinelli. Y le dije, maestro, ya me iban a sacar, porque me metí así en el intermedio, además del concierto. Tocaba la primera parte del concierto de Astor Piazola, el maestro Vinelli, y la segunda parte era un Brandenburgo de Bach, era el programa. Y entro yo en el intermedio, y el maestro me dio muy emocionado. Yo no me acuerdo qué le dije, yo no me acuerdo que gagueé mucho. No sabía, me... ¿Titubeando? Mucho, muchísimo, porque era conocer un ídolo. Primera vez que yo veía tocar el bandoneón a ese nivel. Digo, maestro, tengo un bandoneón. Yo le dije, bandoneón, disco, amor, Piazola, algo así le dije. Y me dijo, nos dejo mañana el hotel. Me citó al hotel, él se iba al otro día, él vive a Nueva York. Me citó al hotel, le llevó el bandoneón, me dice, bueno, este instrumento no te sirve para aprender, pero está bien que lo hayas conseguido, no podías conseguir otro mejor acá. Y si quieres aprender el bandoneón, tienes que irte a Argentina. Entonces, ahí fue la revelación. Yo me iba, yo estaba con planes de irme a Italia, que estudié el acordeón en la meta. ¿A seguir con la tarantela? A seguir con la tarantela, a estudiar. Este instrumento tiene un desarrollo importantísimo en Europa. Sí, sí. Y estaba estudiando italiano y todo. Y bueno, ese consejo del maestro Vinelli, a quien aprecio. Yo hoy día tengo una amistad muy, muy bella. Me cambió, me cambió de instrumento, me cambió de país y la vida y de casa y todo. Y me fui por cinco meses. Dije, voy a aprender algo y vuelvo. En esa época, con el bandoneón, sabiéndome tres o cuatro notas, ya tenía trabajo. En tierras ciegos, el tuerto, el rey. Sí. Porque como no habían bandoneonistas, entonces el que tuviera un bandoneón podía trabajar con el bandoneón. ¿En color? Sí, claro. Entonces yo dije, yo no quiero eso. Yo no quiero eso y me voy. Sí, pero bueno, tomo alguna que otra clase. Ya tenía el título, que para mí era lo importante, lo he mostrado en la casa. Y sí, era como, empecé a estudiar más música. Espera, es que ¿dónde enseñó? No sé, no lo sabes. Iba a estudiar en la Escuela de Música de Bellaneda y no pude porque cerraron el edificio del año en que yo llegué porque se estaba por caer. Entonces conocí un bandoneonista en San Telmo, en la calle de los que tocaban. Me dice, estudia con el maestro Marconi, que dicta clases gratis en Sadaik. Es como decir el Saiko, de la Asociación de Argentina de Compositores. Y llego a donde Marconi, yo dije, pues, estudiar con Marconi es de... Bueno, Marconi tocó con Marta Feriz, con Jojo Ma, con el polaco Goyeneche. Uno de los más virtuosos de la historia, un bandoneonista, los que más admiro. Y yo no me sabía una escala en el bandoneón. Pero era gratuito porque esa Sadaik le pagaba a él para enseñar a músicos que a futuro iban a ser los socios de esa sociedad. Diga, nada mejor para no hay que encontrar eso. Claro, y bueno, empecé. Fue muy duro. Arrancar con el mijo, si lees partitura, sí. Pero una vez me empezó a mandar cosas muy complejas. Paralelamente, estudié con otros maestros, con el maestro Marcos Madrigal, en ese momento de 92 años, maestro Horacio Romo, director del sexteto mayor. Estando allá, ya me empecé a buscar. Y esos cinco meses se convirtieron en casi cinco años. Sí, sé, que te quedas un montón de cien, ¿y empezaste a trabajar, inclusive? Hasta el último año. Yo siempre dije, mientras estoy acá, como y estudio y duermo. No hice nada más, nada más al punto que no me relacionaba con nadie los primeros años. Sí, no me di cuenta en qué momento de estar. Horaño, vía abandonionista, Horaño, hundido en un cuarto de Buenos Aires, entregado de una manera loca y apasionada a aprender. Horaño, sin calefacción, mi madre se preocupaba justamente el primer invierno que yo estuve allá en el 2007 en Nebo, en Buenos Aires. Ah, sí. Algo muy inusual. No es frecuente, sí. En noticias decía que hace 90 años, no, no. Bueno, Nebo es que cayó con unos copitos, como voy a decir acá, poco granizo, pero Nebo, yo salí a la calle, eso temelaba mucho. Y bueno, esa fue mi experiencia ya formalmente. Cuando yo llegué a Buenos Aires, descubrí la orquesta Escuela de Tango, Emilio Balcársel, una orquesta que crearon dos músicos en el año 2000 con la preocupación de que los grandes maestros de la década del 40, 50, se estaban muriendo porque tenían 90, 100 años. Sandán vivió 101 años y se estaban llevando los secretos a la tumba. Y esos secretos no se escriben, esos secretos se comparten tocando. Tradición. Mirar cómo mueve el pie el bandoneonista, cómo le pega el bajo el pianista, bueno, cómo tocan, cómo mueve el arco el guisemista, el chelo, el contrabajo. Entonces armaron esa orquesta para convocar a jóvenes que las integren y a maestros que las dirigen. Esa orquesta, yo dije, yo tengo que estar ahí. Entonces por eso me quedé, nos presentamos por audición, 25 músicos. Yo me presenté después de estar allá dos años. Y lo lograste. Lo logré, logré entrar, muy, muy, muy contento por este logro. Y ahí, bueno, ahí ya empecé a tener amigos, empecé a jugar fútbol en Argentina con más músicos. Ahí llegó el maestro a dirigirla en un momento, el maestro Leopoldo Federico. Y bueno, viene el proceso ya de haber adquirido esa práctica, ese conocimiento. Y regresas a Colombia y empiezas tu carrera que te conduce finalmente a la fundación y construcción de tu quinteto. Cuéntame eso. Sí, mencionaba que conocí a Leopoldo Federico en Buenos Aires. Cuando yo llegué con mis colegas de mi edad, estudiantes más jóvenes, con mi maestro de 92 años, el mismo Marconi, el ídolo de todos era Leopoldo Federico, que en ese momento vivía y tocaba aún. Y yo cuando lo vi, puse a llorar, una emoción, no la contuve. ¿Bandoñones lloran? Sí, mi madre es bandoñonista, por dentro. Ok, ¿y Federico? Y Federico, y bueno, lo veo y no sé cómo describir cuando yo me entero en la orquesta escuela que el maestro viene a tocar con nosotros. Entonces, claro, estudiamos el triple, llega el maestro Leopoldo Federico al ensayo, nosotros viene Leopoldo Federico, es como haber tocado con Piazola, con Salgan, con Troilo, está ahí, está en ese linaje, y lo veo el maestro y el maestro nos ve y se pone a llorar porque ve a jóvenes tocando el tango. Él nos agradece por nosotros tocar con él, ve el mundo al revés. Claro, yo llegué una hora antes al ensayo porque éramos cinco bandoñonistas, de cuenta Leopoldo Federico se va a sentar acá, llego, acomodo el atril, acomodo mi atril y aquí no me saca nadie. Esa foto la tengo ahí en mi estudio, tanto en el ensayo como en el concierto, el concierto llegué como una hora y media antes, y yo quería estar a la diestra. ¿Y qué hace? Y quedé. Y eso, ese concierto, ese ensayo, para mí es muy importante mencionarlo ya que me preguntas por mi etapa ahora en Colombia después de mi regreso, eso es lo que me hace decidir me voy para Colombia, ese encuentro, ese concierto. Y me llevo el tango y el bandoñón y todo el conocimiento y toda la pasión a Colombia. ¿Y cómo fue ahí el proceso en Colombia? Vuelvo a Colombia, lo primero que hago es llamar al maestro Leopoldo Federico. Sí, maestro voy a armar un quinteto, un quinteto inspirado en el formato del quinteto de Astor Piazzolla, piano con trabajo, bandoneón, violín y guitarra eléctrica. ¿Cómo le pongo? Yo acabo de venir de una orquesta homenaje a un gran maestro, Emilio Valcárcel, él fue el primer director, a su fallecimiento le hacen el homenaje poniendo el nombre a la orquesta y a mí también me interesaría ponerle un nombre o homenaje a mi quinteto, Leopoldo Federico. De una. Lo llamo, me dice que él no se lo merece, no es una falsa modestia, sabes que no, yo no me merezco eso y en realidad, no, el maestro sí lo sentía así, el maestro sentía que él no se merecía ese honor de que alguien nombrara una agrupación con su nombre, me dice que sí después y que dónde me firma, yo no maestro, yo solamente quería que usted supiera y eso fue hace 13 años. Este mes, marzo, estamos cumpliendo 13 años de la fundación del quinteto. El quinteto Leopoldo Federico pues ha hecho muchas cosas, nominado cuatro veces, varios discos, aquí tenemos el último, el trébol agorero, quinteto con voz con cantantes. Entonces, ¿qué? ¿Qué sí antes de haber hecho lo que has hecho y de mantener esto en Colombia pues que no es nada fácil? Nada fácil, nada fácil trabajar con la cultura. Digo fácil desde el lado económico, eso que tienes en las manos cuesta. Pero cuesta y no da mucho hoy por hoy, todo se ha dispersado y todo se ha multiplicado en otras redes. Bueno, cuesta mucho esfuerzo, estudio, estudio solo, está mi hermana Geraldine que acá nos acompaña detrás de cámaras. ¿Y sus cuatro compañeros? Mis cuatro compañeros, Alberto Otamayo en el piano, Francisco Aballaneda en la guitarra, que ellos están desde el comienzo de la fundación del quinteto. Empezó Miguel Ángel Guevara en el violín, ahora está Daniel Plazas, antes estaba Kike Harker en el contrabajo, ahora está Andrés Almanza. Pues son mis amigos con quienes he forjado esta agrupación. Empezamos tocando Piazzolla. Claro. Curiosamente, no sé si la palabra sea fácil o si es lo más accesible, la puerta de entrada para un músico que nunca ha tocado tango, en este caso los compañeros con los que yo toco al comienzo no habían tocado, salvo el pianista, pero como las partituras están también escritas desde el detalle, desde la escuela clásica, lo de Piazzolla, está todo escrito, entonces cualquier grupo en el mundo que toque una partitura va a sonar bien. No va a sonar tanguero si no conoce los códigos del tango. Pero arrancamos por ahí. Y adiós nonino. Y adiós nonino. Mira, te quiero contar una de las músicas que más me golpeó en mi adolescencia, inclusive hace mucho tiempo, Amelita Baltard, la cantante y la versión de balada para un loco justamente de Piazzolla. Sí, la has hecho, claro que sí, a Amelita tuve la fortuna de acompañarla en el primer festival de teatro que se hizo Sinfani, estuvo acá en la Plaza de Bolívar y tuve la fortuna de junto a la Orquesta Sinfónica acompañar a esa maestra Amelita. Ese es otro tema que es chévere que lo conozcan ustedes, picantes, es decir, no solamente ha desarrollado su quinteto, sino que individualmente ha tocado en varias audiciones sinfónicas con orquestas acá, ha tocado, por ejemplo, con los aterciopelados. Cuéntanos un poco de esas relaciones con el otro combo de músicos y con el hecho de enfrentarse ya a un aparato gigantesco de una orquesta sinfónica después de un quinteto. Sí, bueno, por el lado sinfónico ese camino lo abrió Piazzolla. Bueno, los músicos populares de tango, los bandoneonistas le dimos mucho a Astor y empecé, la primera vez que toqué fue aquí con una orquesta, no, primero me invitó a tocar la orquesta filarmónica. La filarmónica. Toqué algunos apartes de la misa tango de Luis Bacalop y ya un concierto formal que hice sinfónico fue hace unos cinco años con la orquesta sinfónica, con la orquesta filarmónica, no, la sinfónica de Colombia, La Suicunta del Este, de Astor Piazzolla. Después en Estados Unidos toqué en un festival de música clásica el concierto con Cagua de Astor Piazzolla. Toqué también en Estados Unidos con un cuarteto de cuerdas, la Fight Ango Sensation, que Piazzolla escribió para el Kronos Quartet, este famosísimo cuarteto de cuerdas. Y bueno, es un mundo, digamos, en el mundo clásico, Astor nos hizo, nos abrió el camino. También, bueno, Luis, lo mencionas, los aterciopelados. Sí, porque es curioso, pues es una música pop popular. Cuando me fui, me fui porque no había bandoneonistas que enseñaran o los que estaban, los afronteos que estaban acá, tocaban sobre todo en casas de tango, pero no tenían esa parte pedagógica para enseñar el instrumento. Entonces, cuando yo vuelvo, prácticamente en ese momento era de los pocos en el país. Entonces, empiezo a tocar con mi quinteto y me empiezan a conocer por un lado y el otro. Y un día me llama Héctor Buitrago. Héctor, sí. Vamos a hacer una nueva versión de Maligno, de esa obra, de ese temazo que tiene, que en su versión original en el 90 tenía bandoneón. Y bueno, fui y toqué el bandoneón y también alguna vez me llamó Marta Gómez, Laura Mayolo, María Cristina Plata, Lucio Fellet. Bueno, estoy hablando de grandes cantautores aquí colombianos. Después pensé, ustedes me llamaron, ahora venga para acá a hacer un concierto con mi quinteto. Ahí nace ese disco quinteto con voz. Y ha sido, bueno, también mostrando que esta sonoridad del bandoneón, que se remite mucho al tango, puede estar, puede permear. Vamos a ponerlo a tocar y de una manera extraña. Una canta. Che, igual bailás el tango. No, che, no bailo, porque si bailo quien toque. Ni mi longa ni nada de eso. No, ahí me escucharán un montón de amigos y amigas bailarines y no me he convencido. Sigue habiendo en Bogotá, recuerdo la Bogotá en los años 70, 80, donde había sitios de tango y había tango en vivo, etc. Sigue habiendo una afición en Bogotá y, bueno, en Medellín, desde luego. Sí, mucho. Y, bueno, justamente gracias al baile. Sí. En tango se toca. O sea, gracias al baile, el tango desaparece, es raro decir que desaparece un género musical. No, los géneros clásicos no desaparecen. Pero como fenómeno popular y masivo, sí, que lo fue en la década del 40, 50, 60, 70, con la llegada de otras músicas a la Argentina, como que no se escuchaba más. Los jóvenes, pues la nueva generación no lo escucharon más. Pero reaparece, gracias a los shows de tango, especialmente en Broadway, el espectáculo tango argentino, eso visual, ese show que da el baile, además que el baile lo puede bailar cualquier persona o sea, lo puede aprender o apreciar. Es más directo que la música, de pronto, en cuanto a lo visual. Entonces, gracias al baile y a las compañías de tango, empieza a revivir las ganas de tocar y estudiar tango. Ahí son relativamente una generación donde no hubo bandoneonistas. Los otros instrumentos, sí, porque son instrumentos clásicos, como el piano, como el violín, como el chel, el contrao. Pero bandoneonistas hoy día de entre 45, 50, 60 años, hay muy pocos, en una generación, de los nacidos en el 70, 80, muy, muy, muy poquitos. Pero bueno, y gracias al baile y acá en Bogotá hay varias milongas, ven que quieren ir a bailar tango, pueden ir cualquier día, hay una milonga. Bueno, que se llamaba el sitio de la señora allí en la calle 14. ¿De Marielita? Marielita, claro, infaltables. Entonces, Giovanni, tú tienes también otra faceta que entiendo que la has desarrollado y de qué manera, que es la de compositor. Sí, me disparó también mucho la pandemia. ¿El encierro? El encierro. A todos nos pasó lo mismo, los que teníamos alguna vena de con alguna cosa nos puso a camellar, ¿no? Sí, yo antes de viajar a Argentina, en la universidad, estaba componiendo algunas cosas, pero cuando me fui a Argentina, me dije, eso lo va a tocar. ¿Y lo que has compuesto es tango fundamentalmente? Tango y música colombiana, por el quinteto especialmente, por la sonoridad que le hemos venido. Música colombiana con bandoneón. Sí, vuelvo a la parte del quinteto. Cuando te hablé, aquí empezamos a tocar solo que a sola y decidí grabar el primer álbum hace 10 años. El primer álbum lo grabamos en el 2014. Sí. Dimos, bueno, voy a grabar tango, pero somos un quinteto de bogotanos. ¿Qué tenemos que decir ante el mundo como colombianos? Bueno, grabamos tango, pero hagamos un pasillo, un bambuco y una guabina, pero no los escribí yo, que a pesar de que yo conozco la música, de conocerla, de escucharla y de haber tocado el tiple alguna vez, no soy experto, no soy especialista. Entonces acudí a maestros espectaculares como el maestro Germán Darío Pérez y los hermanos Saboya, Daniel y Lucas, en ese momento que arreglaron una guabina. Y el gran referente de la música andina colombiana actual, el maestro, sí, pero vivo, el maestro Fernando del Chino León. Es un gran arreglista y él nos arregló el pasillo Río Cali. Y eso que fue como un experimento, un guiño, yo quería decir, bueno, somos un grupo de tango, grabamos tres obras colombianas. Ese fue el primer álbum. Cambiemos de lenguaje. Yo sigo hablando, pero tú no hablas más. ¿Puedes tomar tu bandoño, por favor? Claro. Y yo te hago preguntas. No, habla todo lo que quieras y nos vas a explicar un par de cositas. La idea es que yo te hago unas preguntas muy breves y tú me respondes con tu música, con lo que quieras. Giovanni Parra, ¿qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti esa cosa fundamental? ¿Qué es para ti nuestro país, Colombia? Y si quieres extenderte bien, puedes extender. ¿Qué es para ti lo más importante en la vida civilizada? La paz. Y otra cosa que sé que tú profesas, practicas, admiras y amas. La amnistad. La Argentina. Súper. las artes, incluida la música el hecho de expresarse el hecho de crear y conocer a través del arte Bueno Giovanni, para terminar te hago una pregunta y quisiera que nos tocaras un poco más ampliamente para finalizar un tema, el que tú quieras el bandoneo es un instrumento extraño porque suena de dos maneras se le llama diatónico es un término que usan los argentinos o que se usan en el momento mal usado diatónico es más un término musical los acordeones vallenatos son diatónicos en fútbol distinto especial más que porque sea el sonido distinto abriendo y cerrando es porque no tienen para explicarle a los oyentes a quienes lo están viendo es como si un piano solo tuviera teclas blancas no tuviera las teclas negras los medios tonos los medios tonos o tuviera las negras y no tuviera las blancas entonces como no tiene todas las notas si el cantante va a cambiar de tonalidad va a cantar más alto más grave bueno, va a cambiar de tono el acordeonista tiene que cambiar de acordeón por esa es la razón por la cual tienen yo al comienzo pensaba que por chicanear tenían acordeón no sí, porque no tienen todas las notas completas eso a eso se le llama el término correcto es acordeón diatónico le llaman acordeón vallenato este le dicen diatónico pero realmente no es diatónico es cromático hace una escala cromática voy a hacerla acá un poquito enredado pero cuando ahora lo que me está diciendo es que cerrando suena otro sonido eso lo dicen mejor los acordeonistas es bisonoro bisonoro entonces bueno, después en una escala do mayor por ejemplo voy a hacer lo mismo pero cerrando a ver da medios tonos algunos medios tonos otros intervalos entonces cuando hago do mayor abriendo y lo hago cerrando tengo que cambiar la digitación uy, está desafinando y en los bajos y en los bajos es igual es más digamos acá empiezo do re mi cerquita y mira acá a lo lejos acá no es simétrico es bien asimétrico las digitaciones entonces acá puedo hacer melodías otra de las diferencias con el acordeón el acordeón un solo de ahí viene el nombre acorde es un solo botón y hace un acorde el acorde son varias notas simultáneas mayor acá lo tengo que armar tengo el do disonante es un disonante de alguna manera la gran virtud sonora interpretativa también es que la complejidad es belleza sí y bueno y esto es una cajita este instrumento tiene bueno es de 1930 aproximadamente ya va a cumplir sus 100 años tengo otro que es de 1912 son alemanes y soplando lo dejaron de fabricar a mediados del 40 mucho que ver la guerra no se volvieron a fabricar porque como lo dije en un momento de la charla iba a decir entrevistas una conversación que le ha pasado muy bien no me he dado cuenta no me acordaba que no estaba filmando claro eso mejor aunque ahí está Juli siempre por eso un poco dice ya y cierto es cierto que es una entrevista en esa época dejó de existir el tango entonces los intérpretes no había demanda del instrumento en su momento sí años 20 30 40 hacían un montón desde Alemania y los enviaban a la Argentina esto es un es un alemán en marca AA que es como el el Stradivarius de los de los el doble A quiere decir Alfred Arnold las iniciales del fabricante fabricante el el inventor fue Henry S. Band y es un instrumento que nace para para hacer más música religiosa como el órgano el órgano en algunos registros tiene lengüetas en lo que se parece al acordeón es en la lengüeta la lengüeta es una lámina de acero que algunas son más grandes y otras son más chicas muy chicas depende del tamaño es grave o agudo yo conozco un montón de políticos que también tienen lengüetas Giovanni regálanos por favor para terminar aquí con el café picante una pieza un fragmento lo que quieras para irnos de la mejor manera ¡Gracias! 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 Gracias por lo que comunicas y por lo que ilustras a todas las personas que te escuchamos. Ojalá siga creciendo el canal y toda la buena onda y ese faro que muchos vemos en tantos años que llevas trabajando en nuestro hermoso país. Decidí vivir en Colombia. Aquí estoy y aquí me quedo. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Nos vemos en una semana con otra entrevista. Conversación. Chao. Chao.